En la más alta calidad de imagen y sonido. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Continuidad de la noticia en VER TV. Después de fuera de la agenda con Abel Pistrito. Estamos allí con Manu y todo el equipo de producción. Nuevamente reencontrándonos para dar inicio a la última semana de marzo. Rumbo a Semana Santa y con esto también la posibilidad que tendrán algunos de una semana corta. Una semana breve, pero nutrida de información enriquecedora en cuanto a la última parte. Porque también aparecen los eventos que nos invitan a encontrarnos. Aparece la posibilidad de recordar a nuestros héroes de Malvinas. Y también aparece la posibilidad de repasar lo que sucedió en el que se fue. El último fin de semana de marzo 2024. Mirá, tenemos una de las propuestas para compartir con ustedes en repaso de lo que sucedió durante el transcurso del viernes. Porque dimos la información, pero ahora demos el después. Porque siempre el lunes nos interesa repasar lo que dejó el fin de semana de actividades en propuesta. Y vos también podés sumarte. También enviarnos a través de las páginas redes del VER TV tu recorrido, tu participación en alguna de las propuestas. Y en este caso hablamos de Noche de Bares, en su segunda edición, donde participaron 14 espacios gastronómicos de Venado Tuerto. Con promociones en sus cartas, bebidas, espectáculos y también artistas invitados. Allí vemos uno de ellos, un DJ. Bueno, la propuesta fue muy dinámica y se ofreció esta alternativa distinta, ¿no es cierto? Para disfrutar de una noche veradense con la meta de potenciar la actividad de los locales gastronómicos. ¿Dónde estuvo usted, Manu? Muy bien, ahí está. Entonces, en la Fonda Colombiana estuvo Manu en esta Noche de Bares, donde El Refugio Tesla, con pinches Henry Cook, Pipa, Bonafide Drops, 1927 Multispacio, El Botánico, Jack Restobar, Cayetanos, Doge Giordano, Ciordino, Beer House, fueron los que se sumaron a la propuesta. Una noche fresca para salir con abrigo. Ahí vemos al DJ abrigado, un bucito, pero llena, colmada de público presente. Incluso en comparación con la edición anterior hubo más enganche, podemos decir, en esta oportunidad. Así que es posible que se sigan incorporando más espacios para las próximas ediciones, precisó la Secretaria de Desarrollo Productivo, Camila Vicente. Distintas áreas del gobierno de Venado Tuerto estuvieron acompañando para que todo esto se realice con éxito, con el cierre parcial de tránsito, ampliación de áreas gastronómicas en veredas y calles para mayor comodidad del público. Ahí está, una foto del día después que a través de las imágenes habla definitivamente que mil palabras más. Es definitivamente, el calor no impidió que se concrete esta hermosa edición. Y hoy seguimos con calor, por favor, 30 grados, ¿cuánto? Dijimos, ya estamos en temporada otoño, pero sigue conjugándose con el calorcito. Después vamos al repaso y los mosquitos también, que nos están acompañando todavía en este otoño. Sobre el final hablamos de la cuestión meteorológica, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a estar Semana Santa en Venado Tuerto? Gran pregunta, ahí tenemos la respuesta a través de los especialistas en momentos más. Vamos con la noticia, vamos con la información, porque nos acercamos hasta 25 de mayo y Belgrano, donde se ubica la Secretaría de Desarrollo Económico, a cargo de Luis Viscovic, quien hará uso de la palabra, haciendo referencia puntualmente al Super Habit que maneja Venado Tuerto y que se destaca también en la provincia de Santa Fe por este sentido. De tener una inversión importante en comparación con el gasto que se genera, este ordenamiento del cual habló en muchas oportunidades el Intendente Leónel Charela y que se hace efectivo con números que nos dejan una ciudad y una economía pujante para Venado Tuerto. Bueno, puntualiza sobre los desafíos con el trabajo diario, la situación de paritarias, los salarios, los proveedores, como también los contribuyentes adhieren a todas las campañas que se presentan. Bueno, hace un buen análisis y una buena conclusión sobre esta foto actual que tiene Venado Tuerto, que es positiva en cuanto a su economía. Luis Viscovic, Secretario de Desarrollo Económico, mirá. Bien, Luis Viscovic, se ha anunciado el Super Habit en estos cuatro años, en 44 de los 48 meses correspondientes. ¿Cómo se logran estos números y cuál es el objetivo futuro? Bueno, buen día, Diego. En realidad, lo trascendente y lo importante, como marca el Intendente, como marca Leo, es que el Super Habit, que es muy importante, se logra a la par de obras, de mejora en la calidad de servicios, de incorporación de bienes para el municipio. Así que, bueno, es un trabajo arduo en el que participa todo el equipo. Es muy importante la tarea de cada uno de los secretarios, del personal municipal, en el cuidado y en la utilización de los bienes del municipio, en la conservación de los equipos y después administrando, haciendo un esfuerzo muy grande en la parte de compras. El contador de Diego, que es el encargado de la parte de compras, ya es famoso por su aplicación y por el cuidado de los recursos municipales y en mi caso, que estoy abocado a la parte de recaudación, trabajando mucho para que se fortalezca la recaudación. Así que es un combo de cosas, un trabajo en equipo, en conjunto, que permite el Super Habit como norma y la realización y la nunca o nunca detener el ritmo de obras que impone el Intendente. En cuanto a los proveedores, a las compras, es muy importante que se haya regularizado y que los proveedores confíen en el municipio, ya brindándole números mucho más acordes para la compra. Sí, eso genera un beneficio doble porque, primero, reduce costos y, segundo, genera la presentación de un montón de nuevos proveedores. Estamos incorporando continuamente nuevos proveedores. Es para destacar que las licitaciones públicas que realiza el municipio siempre son concurridas, nutridas, inclusive por muchos proveedores que no son de nuestra ciudad. Así que, bueno, es un trabajo, es un esfuerzo, es recomponer la confianza que el municipio sea un cliente interesante en cuanto al volumen de compra que tiene siempre y, sumado a eso, la prolijidad en los cronogramas de pagos y el cumplimiento a rajatabla de lo que se acuerda. En cuanto a la recaudación, en algún momento planteabas yo quiero tener uno o dos meses con una recaudación normal. Lo tuviste y eso es algo importante, ¿no? Sí, eso planteamos allá por el año 2020, 2021, cuando nos tocó transitar la pandemia. Nos tocaron épocas difíciles. Después nos tocó la cuestión que hoy está empezando a tener algún vicio de normalidad, que es la de la inflación. Pero, bueno, estamos acostumbrados en general en nuestro país a quienes trabajamos con los números, con la administración desde hace tanto tiempo, no nos sorprende. Sabemos que es así, sabemos que son las reglas del juego y tratamos de generar el mejor escenario posible para que esas condiciones no afecten, como digo, al ritmo de obra que establece el Intendente y a la planificación que tenemos para la gestión del municipio. En cuanto a los vecinos, a los contribuyentes, ¿se han sumado a este 20% de una u otra manera, ya sea por el pago electrónico o por el pago adelantado? Bueno, sí, la respuesta fue muy buena, tanto como bien decís, por el pago anticipado de la tasa, como la opción que tenemos para este año, que es la de adherir a débito directo y recibir la boleta por algún medio electrónico. Así que, satisfechos, satisfechos en la búsqueda de reducir la emisión de papel, es una búsqueda a nivel global. Estamos trabajando mucho en ese sentido, a ver si podemos achicar las grandes cantidades que se emiten desde el municipio y solicitando, como hacemos siempre, la colaboración de los vecinos. Y aprovecho por algunas consultas que hemos recibido, si bien lo dimos a conocer y lo comunicamos, a recordar que la tasa se emite a partir de este año de manera trimestral. Los vecinos reciben en su hogar, en la misma boleta, los tres periodos, porque ha habido alguna consulta, ¿por qué no me llegó este mes? O gente que pensaba que había sido el incremento, cuando en realidad había tres periodos en la boleta. Eso reduce también la cantidad de papel, la distribución, es hacer más eficiente y eficaz el manejo del Estado. Sabemos que es un proceso paulatino, Diego. La gente aquí en la ciudad se acostumbró mucho a recibir la boleta en su hogar, a acercarse al municipio. Yo personalmente a veces informo a los vecinos que están haciendo la cola aquí en la caja, que hay otra cola a una cuadra, una cuadra y media en el Palacio, que en general tiene menor afluencia de público y sin embargo la gente se queda aquí. Bueno, eso habla bien de nosotros, se ve que se sienten cómodos en la Secretaría, pero bueno, estamos en ese proceso. Es un proceso complejo, que lleva tiempo, dependiendo la franja etaria también, es menos o más complicado, pero bueno, siempre en ese camino y a disposición para ayudar a cualquier persona que tenga alguna inquietud, alguna consulta, que no duden en acercarse a la Secretaría. Muchas gracias. No, a ustedes. En las renovaciones y en la posibilidad que vamos a estar regalándoles a ustedes, tener un amplio menú, como siempre lo hacemos en las noticias, en HD, con fuera de agenda, aparecerá también algún que otro interventor en materia de tecnología. En cualquier momento tendremos este espacio para ofrecerles a ustedes también el acompañamiento y la transparencia en temas delicados, de estafas, aparecen de todos los estilos. Si hay tecnología, aparece siempre también alguna estafa telefónica, a través de la computadora digital, tema de jubilaciones, ahora que se suma, aparece también a partir de allí. Pero en este caso hablamos de la inteligencia artificial. Y Manu nos va a poner allí en imágenes cinco destinos que nos regala la inteligencia artificial que también viene a ayudarnos, creemos que viene a ayudarnos para, al menos esto, conocer los destinos más buscados en las redes a través de la herramienta ChatGPT, que seleccionó cuáles son los destinos más insólitos para viajar por nuestro lindo país a lo largo de este fin de semana, extremadamente largo, pero iniciemos aquí con Semana Santa, después tenemos el feriado Puente Turístico y tenemos el día El Veterano de Malvinas. Son seis descansos, contando sábado y domingo próximo. Bueno, en Argentina ya hay varios destinos insólitos que podrías considerar para viajar durante Semana Santa, si estás buscando algo diferente y alejado de las multitudes típicas de esta época también. Y aquí tenés algunas sugerencias. Mira, comenzamos con las Salinas Grandes en Jujuy. Bueno, estas vastas extensiones de sal en la provincia de Jujuy ofrecen un paisaje surrealista y único. Podés realizar excursiones para explorar este desierto blanco y disfrutar de la tranquilidad del entorno. Nos vamos a otro de los hermosos lugares como la Quebrada de las Conchas en Salta. Este impresionante desfiladero de formaciones rocosas esculpidas por la erosión. Allí la veíamos hace momentos. Ofrece vistas espectaculares. Podés hacer recorridos en auto o incluso realizar caminatas para explorar este paisaje lunar. Seguimos viajando. Nos vamos a Santa Cruz. Nos vamos al Chaltén, conocido como la capital nacional del trekking. El Chaltén es un destino ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza. Durante Semana Santa podrías tener la oportunidad de disfrutar de paisajes nevados y menos visitantes que en otras épocas del año. Vamos al penúltimo, Valle de la Luna, en San Juan. Este paisaje desértico parece sacado de otro planeta con formaciones rocosas únicas que recuerdan a un paisaje lunar. Es un destino perfecto para quienes buscan experiencias fuera de lo común. Y terminamos en Purmamarca, en Jujuy. Este encantador pueblo ubicado a los pies del cerro de los siete colores. Es un destino popular, pero menos concurrido durante Semana Santa. Podés explorar, sí, sus calles empedradas, visitar su mercado de artesanía y disfrutar de las vistas de los paisajes circuncindantes. Qué lindo que es nuestro país, qué hermosa que es nuestra Argentina. Y allí en imagen podíamos recorrer, podíamos disfrutar de los hermosos lugares y destinos que tenemos para recorrer en esta Semana Santa, que tal vez tenga la oportunidad de hacer un poquito de movimiento turístico interno y estar presente en algunos de estos destinos. Tenemos algunos más para ofrecerles, pero será durante el transcurso de noticias en HD. Avanzamos ahora con más noticias, porque en esta oportunidad el fiscal Eduardo Lago va a puntualizar en este momento sobre la situación que ocurrió, recuerdan, así en mediados de febrero en Murphy, donde un joven fue apuñalado y a partir de esto pasó por procesos muy delicados en su salud, con cierta línea débil de perder directamente su vida. Bueno, la situación tomó su cauce judicial, por supuesto, pero también en simultáneo, en paralelo, se seguía de cerca la salud de este joven que fue dado de alta. Esta es la noticia más cercana, más actual que tenemos y se encuentra ya en su pueblo de Murphy. Pero la situación continúa, la investigación toma su curso y este joven tendrá que a futuro hacer declaraciones, aunque aparentemente tendrá su cauce como viene trabajando la justicia. Habrá importantes modificaciones, pero sí será un elemento que será necesario para esta investigación que cada vez y día a día se va transparentando más. Va a ser el fiscal Eduardo Lagos quien puntualice los análisis actuales tras esta alta que tuvo el joven Admela. Mirá. De la causa del joven de Murphy que estaba en terapia bajo a sala común, ¿se sigue con la investigación? Sí, sí, sí vamos a seguir con la investigación. La investigación no terminó. Estamos muy contentos de que Santiago esté en su casa. Queremos que descanse. Hoy hemos tenido una reunión con el abogado patrocinante que puso la familia y la semana pasada con el padre, el padrastro de Santiago. Así que lo venimos siguiendo. También lo hemos hecho ver con los médicos nuestros, la gente de Médicos Forense, del propio Poder Judicial. Y la idea es que en la medida que él se recupere, esto lo hemos hablado con la familia y hoy hablábamos con el abogado de Santiago, que él declare, porque es importante la declaración de Santiago. No es que nos vaya a variar lo que nosotros creemos que siempre fue el juicio nuestro el más alto, de mayor valor imputativo, sino que creo que le va a dar mayor solidez. Sí, es cierto que la Fiscalía consideró siempre que en los tres casos era tentativa de homicidio, así lo hemos calificado en los dos autores materiales, pero también en el instigador. No lo consideró el juez y bueno, creo que los jueces están para eso, a veces para imponer criterios de control. Y bueno, el juez consideró que la tentativa era, perdón, que no, en el caso del padre, el dolo era el dolo de las lesiones graves. Bueno, yo no estuve de acuerdo con eso, pero bueno, entiendo que hay una apelación también ahora, que pidió también la defensa, se dilucidarán las cosas ahí que es la, en una semana va a ser la apelación, después, digamos, después de la Semana Santa. Así que, después de eso, esta causa entra en un tren de definición, si la defensa no entiende que una condena abreviada se puede lograr, iremos a juicio, iremos a juicio, lo que sí yo anticipo, que en juicio las penas son más altas. hoy por hoy hay una serie de otros elementos que faltan, claro, que faltan, son investigaciones que son complejas, por algo lo dice la palabra delito complejo, no es cierto, así que bueno, seguimos adelante con esto. Muchas gracias. El BERTB nos permite viajar también a la región, por eso nos vamos directamente a Villa Cañas, Allí está la directora de Cultura, Josefina Castro, gracias por sumarse a esta propuesta, a esta variedad de noticias, de informaciones y en este caso, por supuesto que es usted la protagonista y Villa Cañas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? Todos bien, sí, la verdad que con ganas porque siempre traes novedades importantes que dan ganas de ir, ¿no es cierto? De estar presentes y en este caso estamos... Sí, sí, estamos todos motivados con ganas de disfrutar de estas actividades y en este caso una muestra de arte, ¿no, Josefina? ¿De qué consiste? La idea, bueno, viste que nosotros habíamos estado interviniendo unos marquillas que también estuvieron expuestos en el salón del centro cultural que los habían intervenido distintas mujeres, entonces la idea de que la gente se siga sumando y participando para nosotros es importante, por eso decidimos justamente con los motivos del feriado, tomando el día de la memoria y el 2 de abril entre los veteranos de la guerra de Malvinas, hacer justamente una muestra con imágenes que estén relacionadas con esto, que para nosotros es importante no solo por la imagen sino como que es construir parte de la historia, tomar cosas del pasado pero traerlas también al presente, aprendiendo siempre de todo lo que pasó, transformándolo y viendo de qué forma también nos vamos mutando con eso que vivimos, así que la idea va a ser que la gente pueda llevar su dibujo, pintura, intervención, objeto al Centro Cultural, vamos a tener dos semanas de espera para que la gente traiga su obra y luego de eso va a estar montada un mes el mes de abril en el Salón del Centro Cultural. También de esta forma es motivar un poco para que la gente se empiece a animar a trabajar, que anime a escribir que yo creo que mucha gente no se está animando o que tenemos un concepto de que la gente que se dedica más a la pintura o al dibujo como que tiene que estar en su taller nada más enterrado y la idea es el compartir y el que la imagen también pueda llegar al público. Yo creo que el artista existe pero también porque existe un espectador, un otro. El otro siempre es el que termina de completar la obra de arte. Así que es una convocatoria para todas las personas que quieren participar y luego que su obra sea exhibida es bienvenida. es una oportunidad para mostrarse definitivamente muchos lo hacen como lo decís buscan también presentar sus trabajos exhibirlos mostrarlos que tenga una respuesta del otro pero hay algunos otros artistas que se lo guardan para ellos y tienen ese temor ¿no es cierto? de dar ese paso para ellos es un desafío pero decimos que acepten ese desafío que vale la pena y que esta sea la oportunidad porque lo hemos visto también acá en la ciudad de que muchos los invitamos para que muestren sus trabajos y no lo hacen bueno que se rompa eso y que puedan dar el paso es una convocatoria abierta para todos los artistas y que digan presente en esta oportunidad y si hablamos de artistas ¿hay algún requisito bases condiciones para esta convocatoria? ¿hay algo que tener en cuenta? no es que es como bien abierta por eso no pusimos conexión ni de ni de técnica ni de tamaño ni de edad justamente abriéndolo al público general y decir bueno desde un niño hasta un anciano que puedan participar y creo que también porque me han escrito muchas personas por privados de que no se animan a mostrar justamente el trabajo y yo creo que es como vos decís es el animarse a romper con un molde con el molde de que yo dibujo y me quedo adentro de los artistas yo creo que los pintores y los cantos a veces están un poco en este en este esquema y el salir a la luz también es animar para mí para mí es necesario también mostrar esto ¿por qué? porque uno se construye ¿sabes? un trabajo solo para mí y ahora todo el sol yo para mí está enseñando un estilo vacío cuando hay un otro que termina de cerrar la obra esto también es animarse a que siempre va a haber un otro con una mirada diferente a la mía una mirada constructiva y la verdad es que a mí la gente es destructiva también pero creo que uno de los mayores desafíos es hacer mostrar y a pesar de la crítica seguir apostando por la cultura seguir construyendo porque creo que tenemos que tener como sociedad esta base de seguir a pesar de que alguien te te barbe o diga que no le gusta de que no esté conforme a esta persona yo creo que avanzar a pesar de todas esas es un montón es una lección fuerte para mí para uno porque vas encontrando tu propia fortaleza y para el otro también el desafío es decir a pesar de que hay personas que te quieren boicotear seguís adelante muy bueno sabemos que el VAR TV llega a diferentes puntos a muchísimos muchísimos destinos incluso acá hablando también desde Venado Tuerto está la posibilidad porque los artistas son osados se animan a hacer un envío lo mandan por correo lo mandan como sea pero quieren estar presentes ¿tienen la posibilidad también de sumarse o es algo más a nivel local? ahora yo la verdad que lo había pensado como algo local pero en realidad sería re bueno que la gente por ejemplo de los polos aledaños de las ciudades de Venado hicieran también de reino está buenísimo ahora que me lo decían y no lo decían yo no lo decían yo no lo había pensado así en macro pero está genial sí por supuesto que van a tener una apertura porque así como decís vos yo creo que se construye con la gente adentro y se construye con la gente afuera también porque es la única forma de que también todos tenemos de retroalimentar Joséfina recordanos después cuando ya tengan todos los trabajos dónde se van a exhibir hasta qué fecha en los horarios los trabajos se van a recibir hasta el 6 de abril 6 de abril y a partir de la edad de los se va a abrir la muestra en la parte del salón delantero del centro cultural del Chacaña hasta más o menos creo que el 25 estoy inventando fechas voy a confirmar ahora pero más o menos eso va a estar expuesto y bueno eso y en el centro cultural muchas veces el centro también en abril arrancamos con los talleres culturales gratuitos que son de la municipalidad de Villa Cañar el centro ahí está totalmente activo donde hay gente entrando saliendo tomando clases así que también está bueno porque va a haber un montón de gente que va a ser espectadora de la obra el flyer ya tiene mucho arte el flyer tiene un diseño hermoso así que nos te vamos a despedir Josefina con este flyer hermoso que han preparado y nuevamente repitiendo esta convocatoria abierta que está vigente para esta muestra de arte gracias ahí está miren esto gente espectacular ahí está porque claro nuclea todo día de la memoria de los veteranos los caídos de la guerra malvinas bueno ahí está excelente muy bonito y seguramente será maravilloso este recorrido después gracias Josefina que sea con mucho éxito esta actividad muchísimas gracias y muy buen señor algo para viajar y para construir estos lugares que estuviste diciendo la mayoría fui y digo que lindo que es viajar y que lindo que es argentino así que disfrutes vos también el fin de semana y gracias por el espacio gracias Josefina hasta luego chau chau allí estaba Josefina Castro la directora de cultura que bueno se animó le gustó se entusiasmó algunos los visitó y algunos otros no habrá visitado Córdoba porque seguimos recorriendo algunas opciones Villa Cañada es una opción también venado o tuerto que debe tener algunas propuestas ya pasaron cursos de usted sabe hacer huevos de pascua por ejemplo Manu muy bien fue al curso o ya sabía le enseñó bueno suma está bien está bueno se puede comentar entonces bueno la ex de Manu hacía huevos de pascua como emprendimiento para vender durante estas semanas entonces algo le quedó de aprendizaje porque bien dijimos ex ayudó aportó aprendió era un emprendimiento mutuo pero bueno habrá que se separó el emprendimiento ahora cada uno lo lleva por su parte nos vamos a Córdoba capital mirá la opción también para recorrer en Semana Santa que lindo Córdoba capital ahí está que lindo Córdoba Josefina se va a querer ir también a Córdoba y usted también que lindo que es nuestro país un sinfín de atractivos hacen única la provincia de Córdoba y ya está lista para recibir y emocionar a miles de turistas y vecinos durante esta Semana Santa desde el 27 de marzo que vienen preparando desde la municipalidad de Córdoba muchas actividades una extensa programación de actividades destinadas a toda la familia son todos recorridos guiados gratuitos paseos al aire libre con ferias parques música teatros de primer nivel gastronomía y también tendrá la posibilidad de recorrer diferentes espacios emblemáticos de Córdoba todos divididos en recorridos de día por día incluso también la nocturnidad para los amantes de la nocturnidad habrá un recorrido temático que invitará a conocer la historia del barrio Güemes a través de sus bares el camino de brochero otro de los grandes atractivos que se podrá disfrutar en Córdoba capital el nuevo productor turístico ha realizado un recorrido muy importante a través de distintos circuitos de la vida del santo argentino desarrollada en una misma provincia la propuesta involucra tres ciudades Villa Santa Rosa Córdoba capital y Villa Cura Brochero posee 15 circuitos internos que suman 240 kilómetros pasando por lugares de gran riqueza cultural y paisajística es buenísimo todo lo que se viene en Córdoba también tendrá la noche de los templos en esta oportunidad más de 12 templos católicos islámicos judíos cristianos mormones luteranos abrirán sus puertas para mostrar también linda propuesta la noche de los templos mira está bueno ir a extensa plaza de teatros y salas de conciertos de la ciudad también se ofrecerá durante Semana Santa además estrenará Flavio Mendoza va a estrenar un viaje mágico en altura en el circo del ánima ubicado en Colón 4880 habrá algunas otras propuestas con grandes artistas nacionales que protagonizarán el beso en el teatro ciudad de las artes bueno ferias también estarán presentes museos y teatros abiertos para brindar un hermoso recorrido y también estar dentro de las posibilidades de este próximo jueves viernes de Semana Santa sábado y domingo también por supuesto que invitan entonces a recorrer Córdoba Capital vamos con más información Manu hablamos de la situación epidemiológica hablamos de cómo está hoy la situación del dengue en la provincia de Santa Fe en Venado Tuerto a través del delegado regional de salud hablamos de Joaquín Sánchez de Bustamante quien precisa sobre la situación epidemiológica su función su rol desde diciembre hasta este momento y brindando de esta forma la posibilidad de el trabajo de forma mancomunada con la ciudad con los centros de salud con la posibilidad de brindar el acompañamiento a través de la prevención la vacuna que pasa con la vacuna del dengue también es o no es efectiva tema que se está poniendo también sobre la mesa y Joaquín Sánchez Bustamante puntualiza sobre la situación actual en la ciudad lo compartimos en este ámbito paritario hemos hecho del diálogo un lugar de encuentro poniendo sobre la mesa todas las dificultades estamos con el doctor Joaquín Sánchez Bustamante para consultarlo sobre lo que tiene que ver con la situación actual de dengue en la región dengue que hoy por hoy se puede decir que hasta el año pasado había bajado a Rosario y ahora está impactando fuertemente en el sur de Santa Fe sí buen día la verdad que tal cual como decís vos el dengue es una enfermedad que veíamos un poquito por la tele y por los medios y hoy es una realidad para nosotros ya el año pasado tuvimos algunos casos muy aislados este año tenemos algunos brotes en brotes todos localizados y controlados en las regiones tanto en Venado como en distintas localidades en los cuales se han tomado las cartas en el asunto que es el realizar lo que se corresponde que es el denominado bloqueo es para identificar los casos que vienen todos desde otro lugar es decir que vienen gente que viene viajando y que después sí contagia no personalmente sino a través del mosquito por supuesto a gente de la localidad lo que nosotros tenemos hoy distinto es que tenemos mucha población del mosquito correspondiente para la transmisión del dengue y tenemos casos que vienen y eso nos hace tener pequeños focos de brote de la enfermedad vinculado a esto ha recorrido la región fortaleciendo los ancos los centros de salud que son importantes no solamente por dengue sino para la reestructuración del sistema de salud teniendo en cuenta que muchas personas que hoy por hoy o hasta hace poco tenían la cobertura privada están enfocando en lo que es la atención pública si si por supuesto ahí se dan distintas situaciones una lo que vos acabas de nombrar que hay gente que por la cuestión económica que todos conocemos no o no tienen un trabajo formal con lo cual tienen su obra social o no pueden pagar de su bolsillo una prepaga y esto repercute en el sistema público pero en la mayoría de las localidades aunque tengan esa cobertura en condiciones el único efector que brinda prestaciones de salud es el sistema público los sistemas privados ya prácticamente no quedan localidades que realicen internación en la región apenas consultas ambulatorias pero no internación ni ningún tipo de tratamiento ni muchos menos quirúrgicos o de mayor complejidad por lo cual el sistema público si va respondiendo a todo esto tanto con su sistema de emergencia trasladado como con las prestaciones iniciales y la red de derivación que bueno es una una tarea bastante compleja que estamos teniendo porque es una red que está un poco por lo menos poco aceitada y que estamos intentando recuperar parcialmente para lo cual bueno un poco haciendo un pequeño reconto de estos 100 días de función ya que se cumplieron estos días bueno se han cambiado algunas direcciones en los hospitales principales de la región por supuesto venado tuerto que todos están al tanto con el doctor ferrer pero también en rufino con la doctora maidana en firmat con la doctora Mónica Cortaza son los tres hospitales que dirigen las subregiones de nuestro departamento o de nuestra región y también algunos hospitales de segundo nivel que están algunos no tenían directores otros están dándole formalidad a algo que ya tenían Teodelina Villa Caniás ahora viene también María Teresa en otro punto UGES Antispíritu distintas localidades hasta Chanear Ladeado que es hasta donde llega la región están teniendo son hospitales de segundo nivel es decir que tienen la atención ambulatorio internación y diagnóstico y que no tenían formalmente un director médico y ahora van a pasar a tenerlo también bueno otros detalles por ejemplo todos hemos recorrido prácticamente toda la región nos quedan unas 6 o 7 localidades por visitar de las 37 La semana pasada estuviste reunido con la delegación de Venado Tuerto con Roberto Berger y otros directores por lo cual hicieron un análisis y una puesta en común de lo realizado sí, sí intentamos mensualmente tener una reunión de gabinete local por decirlo de una manera de los representantes de los ministerios provinciales aquí en Venado Tuerto con Roberto con Tito Berger a la cabeza por supuesto como representante de gobierno hicimos un poco este responde muy importante porque hay muchos temas niñez adicciones que no son discapacidad no pertenecen a un ministerio únicamente más allá de que alguno lo maneje en particular entonces con desarrollo humano con seguridad con educación bueno muchas relaciones que vamos teniendo entre los ministerios intentando dar respuesta a la escuela de enfermería que no tiene su espacio físico a la comunicación entre el 911 y el 107 que hemos logrado mejorar mucho esa comunicación y esas cosas van surgiendo y las vamos trabajando en conjunto para que le llegue a la gente que es lo importante cuando llegan llamen al 911 también tenga su repercusión en el 107 como corresponde y que no sean dos instancias aisladas preferentemente llamen al 107 pero si llaman al 911 por una urgencia ya hemos restablecido esa comunicación que no estaba siendo eficiente para la gente sobre todo así que eso se va recuperando hemos recuperado la única localidad una localidad importante como es María Teresa que no tenía equipo de radiología ya lo hemos recuperado hemos conseguido un equipo para ellos lo están instalando en estos días así que bueno todas estas situaciones se van avanzando charlando definiendo y bueno tratando insisto de que esto llegue de la mejor manera posible a las localidades y por ende a la gente vos recién hablabas de una maquinaria en específico también está el personal para la manipulación de esa maquinaria si en el caso de radiología si teníamos un técnico radiólogo en María Teresa prácticamente sin funciones pobre porque no no tenía nada que hacer no tenía equipo de rayos está roto hace años y bueno ahora está muy contento por supuesto muy agradecido se pudo conseguir un equipo en excelentes condiciones no es nuevo pero sí en excelentes condiciones para la localidad y así bueno dar respuesta a esa región San Gregorio tiene su equipo de radiología también pero de todas maneras sí dar respuesta a toda la localidad para no tener que estar viajando para algunos estudios que son de baja complejidad y que ayudan insisto a que le llegue a la gente la salud también muchas gracias pasó teatro de una noche de venado y tuvo un bonus tracks por eso tenemos algunas imágenes que hemos tomado desde el lugar para contarte lo que quedó de este 2024 de esta hermosa edición de teatro de una noche de venado la posibilidad de encontrarnos será allí por el año 2025 mirá lo que fueron estas dos noches la conocen estuvo presente con nosotros presentando su programa y nos había adelantado de forma exclusiva que esto iba a llegar y llegó y pasó tiene que ver con Gretel Folmer con el personaje Noches Estelares volumen 2 que puso en escena de la mano de Estela Maris esteticista peluquera gurú de la belleza femenina educadora bueno a través del humor se hablaron muchos temas hubo preguntas respuestas hizo reír a todo el público y además hago puntualmente referencia que era para ellos y ellas así que para todo el público en el bonus track estuvo incluido de la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural Noches Estelares volumen 2 pero también estuvo presente en esta doble propuesta monólogos de la CGT con dirección de Daniel Rosales y las actuaciones de Nancy Rupp Fernanda Quiroga Claudia Ramírez Conte monólogos de la CGT es una creación colectiva donde tres mujeres se reúnen para contar su cotidianeidad sus desventuras e historias interactuando por momentos con el espectador al final de esta búsqueda surge la idea de unirse con un nuevo gremio con ellas como las principales impulsadoras un breve resumen de las dos obras que estuvieron como bonus track de una tremenda teatro de una noche de Venado 2024 vamos a la calle de la ciudad y vamos a contarte lo que sucedió en el fin de semana ellos no frenan su agenda es 24-7 hablamos de nuestro orgullo nuestros bomberos voluntarios que estuvieron presentes en varios siniestros en la ciudad de Venado Tuerto mira lo que nos decía Walter Barbieri Walter Barbieri a cargo de la guardia de bomberos ¿cuál es la actividad que tuvieron ustedes durante este fin de semana? bueno la actividad nuestra durante el sábado y domingo fueron de 5 salidas 4 el día sábado y una el día de ayer domingo la primera el día sábado fue a las 8 y media de la mañana un accidente en 2 de abril y 3 de febrero donde una bicicleta mountain bike en la que se movilizaba Aldana a 24 años aparentemente habría colisionado con un automóvil que no se encontraba en el lugar a raíz de esta colisión bueno la conductora de la bicicleta de la ciudad nuestra se encontraba caída en la calle con poli-traumatismos así que fue inmovilizada y atendida por personal médico del SIES y personal de bombero y luego fue traslada por la ambulancia del SIES al hospital después a las 16 y 5 nos llamó por un accidente en el 26 de abril entre López y Pueyrredón ahí se trató de una motocicleta 110 en la que se movilizaban 4 personas un hombre de nombre Alberto de 50 años y lo acompañaba Brenda de 20 años y dos menores de edad de 9 meses y uno de 2 años a raíz aparentemente habrían llevado por delante un perro y eso hizo que perdían el equilibrio en la motocicleta y terminaban los 4 caídos en la calle sufriendo algunos politraumatismos así que a la llegada del personal médico y al evaluarlo bueno decidió trasladar solamente a la mujer y a los 2 menores de edad y quedando en el lugar el conductor de la motocicleta que no revestía lesiones de gravedad después a las 18.05 nos llevamos por un accidente en Ruta 33 y Chapuy ahí se trató de un accidente entre un automóvil Renault 19 en la que se movilizaba Cecilia de 34 años y una motocicleta Rouse 200 centímetros cúbicos en la que se movilizaba María de 61 años a raíz de esta colisión bueno la conductora de la motocicleta sufre algunos algunos traumatismos leves pero al ser evaluado por personal médico y ver que no revestían ninguna gravedad no fue necesario trasladarla al hospital así que le dio el alta ahí en el lugar y por último el día sábado a las 18.55 nos llevamos por un accidente en Lisandria Torre y Vélez Árfil donde una motocicleta 110 en la que se movilizaba Norma de 49 años colisiona con un automóvil Fiat Crona en la que se movilizaba Fabián de 54 años a raíz de esta colisión con la conductora de la motocicleta hasta sufrió politraumatismo se encontraba caída en la calle así que se procedió a atenderla y movilizarla en forma completa y fue tratada por la ambulancia del CIES al hospital ya pasando el día domingo la única salida que hubo ayer fue a las 12.55 un principio de incendio en una casa de familia en calle Agüero al 2065 ahí se trató de un principio de incendio en un cielo raso de la vivienda en el sector de la cocina comedor aparentemente por algún desperfecto eléctrico tomó fuego la parte de la instalación pero rápidamente la propietaria al ver ese problema y pedir ayuda bueno los vecinos la auxiliaron le dieron una mano y pudieron sufocar el principio de incendio así que a la llegada de la dotación el fuego ya estaba extinguido así que Bombero lo único que hizo fue corroborar que no haya riesgo de reignición y verificar que no haya otro problema pero que no pasó a mayores solamente un pequeño daño ahí en el principio de incendio en la parte del cielo raso nada más lo que va de hoy no tuvieron ninguna salida no no lo que va hoy lunes de la noche a las 22 que tomamos la guardia y lo que va de toda la mañana de lunes no tuvimos nada esperemos que se mantenga así el resto de la jornada muchas gracias bueno cómo va a estar el fin de semana cómo va a estar semana santa mira tenemos los datos del tiempo actuales en este lunes por la noche en Venado Tuerto 21 grados la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto la humedad de 81% la presión atmosférica 1.003.7 hectopascal atención que llovería desde el miércoles se esperan 3 milímetros para el miércoles también tendremos poquitito menos casi nada para el día jueves y regresaría puntualmente para el cierre de semana santa con 3 milímetros para el sábado y 2 milímetros para el domingo muy poquito de lluvia y de inestabilidad seguimos por el martes en los datos que nos brinda el servicio meteorológico nacional tendremos una mínima de 17 y una máxima de 29 seguimos con estas temperaturas altas en máximas un miércoles con una mínima ya de 19 grados y una máxima que baja cae por la inestabilidad que podríamos llegar a tener tormentas que podrían llegar a darse entre un porcentaje del 10 al 40% para la mitad de la semana puntualmente para el día miércoles mínima de 19 máxima de 27 grados hablamos nuevamente de algunos bancos de niebla para el miércoles y tormentas aisladas durante todo el día desde la mañana en adelante el jueves mínima de 20 grados ya en plena semana santa tormentas aisladas por la mañana de 10 al 40% en probabilidad viento del este por la mañana rotando al norte por la tarde noche una máxima para el viernes de 30 grados lo mismo que el jueves y una mínima de 18 para el día viernes un viernes con cielo despejado mejorando y bueno el sábado probable inestabilidad para el sábado y el domingo con una mínima de 19 una máxima de 31 grados para el sábado y el domingo mínima de 22 y máxima de 25 con un poquito de viento también el domingo mañana vamos a repasar mañana vamos a ver cómo están las temperaturas en el este oeste norte sur en algunos lugares que nos quedaron allí pendientes para semana santa farmacia información de servicio farmacia de Sarchic en Pueyrredón 577 magallanes en Belgrano 2135 Berti Rostan en la Valle Mitre nos vamos gracias por elegirnos gracias por estar con nosotros gracias Manu por estar así en la asistencia técnica y manejo de cámaras nos reencontramos si Dios quiere Mariana para seguir juntos compartiendo más noticias en HD brindándote la posibilidad de que el menú cada vez sea más lindo viste que se va acercando invierno y tiene que tener más aparecen los disitos aparecen los tallarines así que también nosotros tenemos tenemos mucha mucha información para esta temporada de otoño e invierno chau seguí con nosotros en el BERTv nos reencontramos Mariana chau una producción de Multimedio GS Música 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 Música